Ahí ya la subí. Ahora necesito un desarmador plano y una cinta de medir. ¿Para qué la necesito? Esta puerta, mirándola de afuera. Yo lo que hago es así. Aquí estoy afuera. Esta puerta tiene que abrir hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces la guisada va de este lado y la cerradura va de este lado. Para que la puerta abra hacia la derecha. Entonces de este lado tengo que buscar los nueve milímetros. A ver. Aquí tengo seis. Aquí tengo seis. Tenemos doce milímetros de tolerancia. Le voy a dejar ocho y cuatro. Ocho para la cerradura. Porque esta no lleva cerradura residencial. Pero de todas maneras la de Ambutil lleva las contras muy similares a la residencial. Cuatro milímetros aquí. Pero antes de hacer eso. Porque se me va a mover. Voy a meter estas soleritas de un octavo. Que quería medirle. Miren. Esta es una solerita muy delgadita. Que en milímetros. Dos milímetros y medio. A ver. Se las voy a mostrar. Para que ustedes sepan que medida fue esta solerita. Vamos a verla en centímetros. En centímetros tiene dos milímetros. A ver, a ver, a ver. Qué lástima que no se mira, eh. Bueno. Pero sé que me van a comprender y me van a creer, eh. Dos milímetros tiene esta solerita. Y estos dos milímetros tienen que tener una separación entre este y este. Acuérdense que el gallo que canta más alegre es el de aquí de la casa, eh. Ahora las corté más largas. Para que tengan más cuerpo. Y sea real toda la separación de dos milímetros. Entonces, esta la ponemos abajo. Vamos a ver la desgadita a este. Hacia adentro. Ahí. Uy, qué chingada. Muy bien. Pues ahora sí, ya no se va a mover. Le vamos a dejar cuatro y ocho. Y la puerta nos va a abrir hacia la derecha. Ahora vamos a comprobar la altura. Dijimos que esta puerta mide dos veinticuatro. Y se necesita que tenga dos centímetros y medio menos para el piso. Entonces, necesitamos que midan en la hoja, de la hoja hasta acá arriba, dos veintidós y medio. Dos veintiuno y medio. Dos veintiuno y medio. Y los tiene que tener dos veintiuno y medio. Y aquí tenemos dos veintiuno con cuatro milímetros. Tenemos un milímetro más, que no pasa absolutamente nada. La tolerancia, siempre que tengas piso, cuando ya hay mitropiso, le tienes que dejar un centímetro menos. Pero si hay firme, y aún le van a poner mitropiso, forzosamente le tienes que dejar dos centímetros y medio menos. Lo que tenemos aquí. Ahí en la pata, dos veinticuatro. Y en la hoja, dos veintiuno y medio. Así que, bájale parido y compártanlo y suscríbanse. El paso siguiente, después de que comprobamos las medidas, es cortar el tirante que vamos a pegar a la parte de abajo. Ese sale de aquí, del interior del marco. Y lo necesito de noventa y cuatro con cuatro milímetros. Noventa y cuatro con cuatro, es el paso siguiente para poder hacer bien el desarrollo. Y ahora vamos a meter este aquí. Ya se va la hoja. Este tubo tiene que quedar pegado a la hoja. Vamos a comprobar medidas, ¿sí? Cuatro. Cuatro y ocho. Este tubo, nada más bien en... Lo que es 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 de lo que es 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 lo que no que es lo que es lo que es lo que es lo que. en milímetros o que ni vayan jugando con la puerta que no haya nada que vaya a ocasionar que esa puerta vuelve nada participación que no haga forma de que vuelve y cómo lo logramos gracias a nuestras bizagras 5 octavos para acumular estoy metiendo de media ahora estamos metiendo de 5 octavos yo recomiendo que todos ustedes hagan lo mismo por lo menos tres bizagras puede ser de media para sus puertas ya dos y dos es bueno pero no una y una una y una no me gusta ver puertas que tienen una y una nada más estos bizagras ya vienen con grasa miren de hecho están engrasadas tienen grasa entonces al soldarlas en ningún momento se resecan o se pegan una con otra tienen como ese lubricante que se requiere a la hora de soldarlas se escurra escurre la grasita esa ponemos la hembra en el tipo y lo que es el macho en el que tira así miren la se está un poquito apretada entonces esta que está apretadita lo que hago es sacarla de aquí y cambiarlas esta ya cambió miren ya las dos quedaron flojas y no una dura y una muy floja esto también es bueno estarlo intercambiando para no poner bizagras que estén duras porque las bizagras que están duras que las pones que están duras te van a dar problemas siempre o son las primeras que se truenan las primeras que no sirven no me gusta que estén separadas de esta manera las bizagras he visto compañeros que lo hacen así yo soy muy respetuoso jamás diré nada a nadie le diré nada pero aquí en mi canal pues sirve perdido y les hago saber que es mejor que las bizagras estén juntas de cualquier manera el funcionamiento es el mismo no porque las dejes separadas la puerta va a funcionar mejor como las dejes una pulgada de separadas es una forma estéticamente bonita de poner bizagras por lo menos para mí entonces aquí que hago con este guante la voy a dar de aquí la voy a amacizar la pego bien me aseguro que esté yo pegada y vamos a pegarla así el primer punto en el marco siempre de cualquier manera me gusta revisar que las separaciones estén buenas en las dos partes y entonces si entonces si pues sirven quedóis de turcasamos mucho, si tu troyes. . . . . esta es la primera desde ahí seguramente se ve la luz toda la lucecita que se le tiene que dejar esta lica creo que es la adecuada para tener la separación ingreseada aquí vamos a dejar una pulgada de separación una pulgarilla ando fallando ando fallando ando fallando ando fallando ando fallando por debajo de los árboles ando fallando un ramo verde es que rodea a mis amores esta quedo poquito medio que quita Un poquito se quita la lágrima. ¡Fueba! Es que está tomante, es que quita, ya no llore, ya no llore. Es que truco. 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 Pero tenemos que revisar que tengamos la misma separación. En promedio, ¿eh? No creen que truco. No creen que están bien tan forzosamente. Pero sí, alineadas, eso sí tiene que ser forzoso. No pueden estar. No pueden estar suecas. Esas ya están, miren. Esas ya están. Esas ya están, miren. Esas ya están, miren. No pueden estar. No pueden estar. No creen que tienen que bien. No puede ser. Este es un punto de seguridad que relativamente ustedes deberían de aplicar. Si alguien de ustedes tiene problemas de que al soltar la bizarra se tuerce o que se cierra el marco, para que no se cierre tenemos que tener un separador. Y para que la bizarra no se tuerza, ponle un punto de seguridad de esta manera antes de soldarlas. Es un ojo en todas. Me sirve para que no se tuerzan y también me sirve. Para no soldar una con otra. Ya sé que cuando llego ahí es el momento de frenar. Me sirve para que no se tuerzan y se tuerzan y se tuerzan y se tuerzan y se tuerzan. Listo, listo, listo. 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 Olvidé, olvidé, olvidé la agua ahí arriba. Ya le nivelé ahí arriba y el tubo está 2 milímetros separado de aquí. Entonces si la dejo así, esta puerta va a colgar esos 2 milímetros. Y como no quiero que cuelgue ningún milímetro, la voy a despegar y voy a pegar el tubo hacia arriba. Un beso de papel se lo llevo al viento, igual que a tus cartas, bien feo le jugaste a mis sentimientos. Ahora si la pegamos, que quede pegado, 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 porque no pegas bonita. A ver déjenme asegurarme, mira arriba, 4 milímetros, 4 milímetros, ahí está. Estos son los secretos de creación de San Alejandro. Ahí está ahora sí pegadita, 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 vamos a hacer un punto ahí. El avance que tenemos es el adecuado para hacer la colocación de cerradura. Ya.